Así que, ¡vamos allá! Vamos al lío, vamos a tirar los 900 diamanticos, seguramente totalmente free to play, sé que no me creéis, pero... pero esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Va a ser los 900? No, si me sale antes yo dejo de tirar. Si me sale antes dejo de tirar. A mí me interesaría seguir tirando, porque al final yo no tengo todos los festival 6 de 6, no soy tan ballena. Pero a mí yo voy a dejar de tirar porque al final yo lo que busco ya en este juego es coleccionar, ni ser competitivo ni muchísimo menos. Apuesta, vamos para allá. Vamos con la apuesta. ¿Qué le pongo? ¿Sale antes de las 300? Sale antes de las 300. Sí, no. Y tenéis un minutito para votar, ¿eh? Te noto aburrido. ¿Por qué? No estoy aburrido. ¿Por qué me notas aburrido? No lo estoy, ¿eh? Es capaz de decir defecto de un juego en la siguiente fase, decir que es perfecto. Sí, a ver, perfecto no, pero el mejor. Perfecto no es. Sale en la primera, ojalá. Si sale en la primera me despido como un campeón. Como con el Meliodas, ¿eh? Bueno, Meliodas salió la segunda. Pero ya os digo, en este banner no es que no me interese tirar. Es que me interesa tirar una auténtica barbaridad. O sea, cualquier cosa que sea uno de estos tres es una triunfada increíble. Bueno, al de One no, ¿no? Pequeño recap de cómo tengo los personajes. Y es que el Van lo tengo 3 de 6, lo cual está bien. El Van lo tengo 3 de 6. El King Alitas este no. El King Alitas creo que lo tengo 1 de 6, lo cual está bastante pocho. O sea, que necesitaría sacar dupes de este personaje si tal. Y luego, más allá de eso, Escanor de One. Que este lo tengo 5 de 6, creo. Sí, correcto. No ha faltado un dupe. Pues mira, salga lo que salga estará bien. Si no vas a entrar en Cono Dragón. No, la verdad es que no. Pido perdón. A nuestro dueño y señor. A Ainur. A Ainur-san. El mejor siempre será el Blazing. Ahí tienes toda la razón del mundo. Esa es, güey. Esa es. Yo agradezco a toda la gente que confía. Porque literalmente me iría muy contento. Si sale antes de las 300, yo me voy muy contento. Así que, ahora sí que sí. Se ha terminado la predicción. Si queréis ver este tipo de cositas antes, pues ya sabéis. Pasadnos por Twitch. Y vamos al lío. Vamos con la primera tiradita. Let's fucking go. Let's fucking go. Me ha salido 3 veces el meridado rojo. Eres un desgraciado, Fiudu. ¡OJO! ¡Empezamos bien! ¡Tenemos pecado! A ver, al final en este banner hay demasiado pecado, ¿no? ¡Ja! El Blazing es el gacha que inició la moda de cerrar. Podríamos decir que sí, ¿eh? Diría que sí, ¿eh? A ver, primero cerró el Tokio Gold. Pero el Tokio Gold no le importaba a nadie. ¿Verdad? Así que podríamos decir que el Blazing fue el primero que importó medianamente. ¡Dámela! Y me voy ya. Y me voy ya, ¿eh? ¡Dos! Bueno, está bien. Ya os digo, yo con sacar el personaje una única vez me voy. Me voy de aquí. Respeta el Tokio Gold. El Tokio Gold fue una mierda. Me salió el segundo Multi-GIS y esa es... Los mismos R y SR desde que salió el jueguito. Esto sí que me quejo bastante fuerte. Que no haya R ni SR nuevos. Vale, no pecado. Está bien. No pecado. Está bien. Pecado. Bueno, si sale tu hermana mayor en el siguiente, me da igual. No pasa absolutamente nada. Va, dámela. Menuda mierda. A ver, se ha intentado. No está... No está... A ver. Habría sido demasiado bonito si es que no pasa absolutamente nada. O sea, era imposible. Era prácticamente imposible. ¿Qué tal, Risis? ¿Cómo estamos? Lo habéis intentado. Lo habéis intentado. Había gente animada por ahí. Gente que confiaba. Gente confiante. Pero no se puede tener todo lo que hay. No se puede tener todo. Vamos para allá. Y barrio. Puto barrio, tío. Nada más que se alegra de que las desgracias ajenas. En fin. Marquita, espada, elís. Tenemos Zerdete también. A tomar por el puto culo. Voy a intentar tampoco esquipear. No esquipear mucho. No, no funciona. Ni Discord ni Spotify. Me ha puesto bastante triste, la verdad. Ahora hasta los 600 sin SSR. A ver. Me dolería un poco. Pero al mismo tiempo me daría bastante. ¡Bum! Me estampé con 200 y tantas. Pero saqué al King Galotas y me guelda. Eso no es una estampada, cabrón. O sea, eso es de todo menos una estampada. ¿Cómo que me estampé? ¿Qué quiere decir me estampé? ¡Ojo! 970, gracias Mario. ¡Pah! Estoran dos. Siempre me decís, no. Estrellas y full counter es dos. Estrellas y full counter es dos. Nunca. Es mentira. Siempre me mentís. Es todo falso. ¡Pah! Es uno. Doguedo. El último SR. El rey de mis... Bueno, el rey de mis tal... De mis... Como un... No, como un prono. El rey de... ¿Cómo se llamó la sección esta de mierda que tenía yo? Con esas sumos. Acabamos de empezar y... No, Yonki. Que sale la animación de Dian. Hay que verla, por lo menos. ¿Qué tal, Sergi? Muchas gracias. Aquí voy a avisar. No, no. La animación de Dian quiero verla, gente. Quiero ver la animación de Dian. Obviamente. Es si hay full counter y gana, ¿no? La verdad, no lo sé. Vale, ya tenemos ahí el pecadito. Así que puede ser cualquier cosa. ¡Oye! ¡Oye! ¡Para el pollo! Lástima que no lo vaya a hacer en mi vida ya. Pero vaya, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Miguel da. La necesitaba. La necesitaba. La necesitaba hace... Un mes o sí. Ya me da igual. Pero oye, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. 900 si no conseguía me venda. Pues mira, Dario, lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. El siguiente se esquipea. Bueno, lo hemos intentado. De Dian con animación de rojo. Sois unos cochinos, ¿eh? Sois unos completos cochinos. Modo fácil del pollo activado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La esquipeamos en una cosa y ¡pum! ¡¿Qué mierda es esta?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pisoo! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué falta de respeto es esto, tío? ¿Pero qué es esta mierda? Voy a hacerme más grande, ¿vale? Que tengo complejo de ser chiquito. ¿Qué es esta mierda? Se me ha copiado. No sé si se... ¿Hola? Dos medallas de Superawinky. ¡Dios! Literalmente la persona más... ¿Cómo decirlo? Más afortunada de la historia, ¿eh? Increíble. Que posiblemente el peor summon que te puedas echar a la cara, ¿eh? ¡Ay! Bueno, ya... Después de dos SSR será normal que nos mandase a tomar por el culo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Estás tirando la Pochian? Por supuesto. Because of the physics. ¿Oblan? ¡Ramita Poo! Lo hemos intentado desinstalar. ¡Mario! Bueno, me ha dicho en el 270. Siempre tenemos esa pequeña duda. ¿Es aquí o en el siguiente? Aquí no es. Mira, aquí no es. Es en este. Es en este. Owey, ya estás estampado a los puntos. Lo siento mucho. Y lo peor de todo es que siempre lo gana Barrio, tío. Es lo que más me duele. ¿Aún hay posibilidades? ¿Aún hay posibilidades? ¡Ojo! ¿Aún hay posibilidades? Mario podía tener razón. Mario podía tener razón. No, no, no. No se esquipea, no se esquipea. Para pocos SSRs que salen se ven, gente. ¡Dos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dos! Otro pelirrojono. Otro pelirrojono, por favor. Vale, no había cerdo ni había nada. Así que sin más. Hacen bien, Oblanzan. Hacen bien. Este festival lo que tiene es que tiene muy buenos festivals de feature. Como tal. Pero el personaje en sí, pues bueno. ¡Oye! Vale. Está bien. Última oportunidad de joder a Barrio. Última oportunidad de joder a Barrio. Sale aquí. Decidme, por favor, que sale aquí. ¡No es esa! Es la puta, tío. Tío, voy a tener que tirar más. No, lo has intentado, Mario. Está bastante bien. Está bastante bien. Vale. Otra apuesta. Sale antes de las 600. Sí. No. Tenéis un minutito. Joder, que gane Barrio me molesta. Que gane Barrio me molesta mucho. Es de las cosas que más me molestan. Cuando Barrio gana algo, a mí me jode. Porque Barrio es retrasado. Literalmente retrasado. Joder, pues bueno. Me molesta. Lo que hay. Con todo el respeto que se le puede tener, ¿eh? Cerdito. Esquipeado. ¿Puedo apostar mis centayuncas? Pues hace lo que quieras con tus puntos, Francisco. Me he quedado a cerro. Lo siento, Nible. Lo siento mucho. ¿Me prestas puntos para apostar? ¡No! Apostan con moderación. ¿Quién TPC se me cierra cuando elijo servidor? Hostia, ni idea. Maue. Maue. Maue CC. ¡Pum! Te va a salir el 870. Oye, pero si me sale el 870, me da igual, de verdad. O sea, no te haces una idea de lo que me suda los cojones. O lanzar. ¡All in! ¡Seres, güey! ¡Ya sí, juez! ¡Ha apostado al sí! No, tío. Ahora quiero que pierdas. Ahora no quiero que me salga. Ahora no quiero que me salga, tío. ¿Ya no te gusta 7S? Sí, claro que me gusta. O sea, el juego sí. El juego me gusta mucho, pero prefiero no jugarlo. Me quemé mucho en su momento y, bueno, lo tengo ahora como coleccionismo, juego y ya está. De chip. Pero si tengo otra cosa a la que jugar, prefiero esa otra cosa, la verdad. ¡Dámelo! No, o sea, no puede ser, no puede ser Diane, porque Diane habría hecho mucho ruido, ¿verdad? Es la pesada esta. Cabrón, ¿qué pasa? La pesada, que ya me ha salido antes. No quiero más. La llave es pesada. Perdón por zonder a un pixel, gente. ¿Qué juego es? Naruto Blazing. Me va a leer, Kasesin. Activamos modo maldiciones gitanas, pero no, hombre, no. ¿Cómo lo llevas? Aquí estamos. Intentando... Intentando sacar cositas chulis. ¿Han dado la recompensa de la niña otra vez? ¿O qué ha pasado? Aún no las han dado. Me quiero quitar la vida, ¿eh? Ese rubio moruto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Le tengo... ¡Ojo! Un especter, ¿eh? Sacaste ya Diane, que va. Se hubiese parado. Si no salen tres de las cintas, haz más apuestas. Sí, lo que no sé es qué pondré. ¡Aquí está! ¡Haz ruido! ¡Martilleame! Me cago en tu vieja. A nadie le importas. Te matas tú solo. Eres basura. El elegido, el elegido. Eres sus mierdas. Fortuente. Buen número. En 900 te sales. Hombre, muchas gracias, cantero. Muy... Muy... Muy tal por tu parte, ¿eh? 4.50. Estamos bien. Sonamos 80. Dame una animación de los Vayne, que me gustaba... ¡Eh! Solecito. ¡Uh! Me gusta más esta animación, la verdad. A ver, me gusta más la de los Vayne. Pero esta me da más SSRs. Lo cual es maravilloso. Dian, esa es Junkie. No sé, cuando Junkie dice Dian, yo pienso que lo que quiere es que me salga la Dian a full. Que me extraña que Junkie quiera que me salga a dos, ¿no? Sí, hombre, es que no se esquipea. Las animaciones especiales se ven. Doble medio de rojo, otra vez, no, por favor. Otra vez, no. Doble Dian a full. Eso me jodería aún más, eh. Míralos. Las dos. De open. No me dejan ni relajarme. ¡Pum! ¡Me cago en tu vieja! Buen duper. Me hace una ilusión. Que me salga en las 630, por favor. ¡Skip! ¡Skip! Tres multis. En las 630. No la quiero antes. ¡Pum! ¿De qué tributo es este personaje? No me he fijado. ¿Verde o rojo? ¿O de qué color es? No lo sé. Verde, ¿no? ¿Ya ha salido? ¡No! Habríamos parado. Nerfearon los skips. La verdad es que estoy bastante triste. Es rojo. ¡Luz! ¡Gilipollas! Atributo kebab. Me está arrepintiendo. Bien. Me gusta eso. Última chance de que Barrio se lleve una barbaridad de puntos aquí. ¡Pum! ¡Qué pesado es, tío! Lo siento. O sea, me alegro por Barrio. Porque me alegro porque Barrio pierda, pero me pongo triste por Oweya. Me pongo triste por Oweya. Venga, va. A las 6.30, ¿eh? Es aquí donde yo la quería. Hostia, perdón. La predicción. Se me ha olvidado poner otra. Voy a cambiarla, ¿vale? Sale algún fest. Antes de las 900. Si no... 30 segundos, ¿eh? 30 segundos tenéis para votar. Este está más vacío que mi corazón. Algún fest, ¿eh? Algún fest. Alguno. El que sea. ¡Uh! 84 que sí. ¡Pum! No pinta bien, ¿eh? Tiene que ir a tiempo. Se supone que da tiempo de sobra. O sea, yo cuando lo pongo lo tienes que ver en el chat. Yo a lo mejor tengo algo de delay, pero... Con el chat deberías verlo. Por cierto, otra vez sigo siendo francés. Soy una mierda, tío. ¡Pah! Soy una mierda. Tengo solo fest, tío. Va a salir un Kingalotas. Pero, joder, estoy triste, ¿eh? ¡Furu Counta! Algún fest, ¿eh? Alguno. Da igual el que sea. Demasiado punto para poner. Si sale que no me medio hincho. ¿Cómo te medio hinchas? ¡Fake out! ¡Qué bonito! No, tampoco hay muchas opciones. ¿El asegurado cuenta? No, obviamente no. Creo que jamás he ganado una predicción aquí. O huella. No... No entres ahora en Casino. ¡No! No. Nunca había jugado el juego en el meccionante. Supongo que estaba guapo. ¿Debería jugarlo aunque no me guste el anime? Sí, para mí me parece un buen juego. Incluso si no te gusta el anime. A mí no me gusta el anime. Cago en tu puta madre. Estoy triste, ¿eh? Isdisa estampada. Mira que mi intención era... Tirar lo menos posible. Pero ya en este punto hay que tirar hasta el final. ¡Pah! ¿Lo haría bancar arriba porque no has puesto bien el juego? Pues puede ser. Porque lo tengo puesto en plan... A ver, voy a ponerlo chiquito, va. Ya está. No, ya está no. Ahora se ve raro por la derecha. Ahora. No. Se sigue viendo raro por la derecha. Tío, de verdad. Tan difícil es hacer una aplicación... Que se adapte bien a una pantalla. Ya está, ya está. Correcto. Ya en el 8.70. ¡Pah! Los del no se van a hinchar. Es bastante probable. No me siento hoy... No me siento hoy yo... Increíblemente blesser, ¿eh? Madre de Dios. ¡Qué estampada, eh! Tremebunda estampada. Podría decirse que estoy dos puntos triste. No me la contés. No me la contés. ¡Uh! ¡Qué gástil! Ya me he estado a favor. ¿Qué me pasa ahí? Me he perdido. Nada, había dicho que me iba a esperar al último. Pero paso ya. Paso ya. O sea, paso totalmente. Podría... Debería esperarme a la... A la misión. Pero me da totalmente igual. Gente... Creo que estos han sido 300 con un solo escanor de por medio. Bastante mocho. Pero bueno. Sin más. Recibimos la dian. Y nos vamos tristes. Recogemos nuestros bártulos y nos vamos, ¿eh? Recogemos nuestros bártulos y nos vamos. Os pido perdón, gente. Recogemos nuestros bártulos y nos vamos, ¿eh? Recogemos nuestros bártulos y nos vamos, ¿eh? Recogemos nuestros bártulos y nos vamos, ¿eh? Recogemos nuestros bártulos y nos vamos, ¿eh?